Tengo el enorme placer de recibir al Presidente del Consejo Nacional de Bomberos, una visita que habíamos pactado en Mar del Plata, en ocasión del Congreso de la Provincia de Buenos Aires. Y bueno, mucho no le quería porque hacía bastante tiempo que decía que iba a venir a charlar conmigo, y bueno, no quería dejar pasar por alto esta visita, si bien es una visita por ahí de charlar cosas que tienen que ver en el ámbito nuestro, pero tener una autoridad nacional es importante que la comunidad lo sepa, incluso poder hablar con él y consultarles algunas cuestiones que tienen que ver con el ámbito nacional. Acompañando, por supuesto, y apoyando a la directiva de este cuartel, a Osvaldo, que la verdad que es muy importante para el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios, esta federación de la Provincia de Buenos Aires, y que el aporte y lo que significa acompañar a los 43.000 bomberos que tiene el sistema, y por supuesto felicitarlo por la reelección y la presidencia de la federación, sé del trabajo tan importante que hacen en el contexto nacional, y por supuesto destacar también el trabajo que hacen fundamentalmente en la protección civil, en la protección de los ciudadanos y los bienes de la comunidad de esta gran parte del país. Bueno, la verdad que el sistema de bomberos voluntarios no está ajena a la situación del país, a nosotros se nos complica un poco más todavía el sistema de financiamiento, si bien es cierto que el Estado Nacional hoy día está cumpliendo con los bomberos de Argentina, la inflación y el costo de la moneda extranjera nos afecta muchísimo debido a que la inmensa mayoría de nuestros equipamientos, herramientas y autobombas, es decir, los vehículos, son en moneda extranjera y nos afecta muchísimo en este sentido. Por eso es muy importante la capacidad de los dirigentes en cuanto a la gestión, el acompañamiento a los cuerpos activos para optimizar estos recursos y direccionar en la temática que más se hace falta en cuanto a la actividad sinistral de las zonas que existen en el país. Y por supuesto también esta visita y la recorrida del país, yo soy de la provincia del Chaco, es muy importante para los dirigentes para lograr el acompañamiento de muchas cuestiones que hacen a la problemática del funcionamiento de las instituciones, de los distintos cuerpos activos, de la operatividad y la capacitación, lo que hace la parte académica. Si bien es cierto, el sistema con sus años de servicio que presta en la Argentina tiene un proceso muy importante en cuanto a la capacitación de nuestros recursos humanos, es sumamente importante también trabajar en la parte de la optimización de estos recursos para los equipamientos acorde y fundamentalmente mirando la protección de la propia vida de nuestros bomberos, que es lo que más nos preocupa y nos lleva a trabajar en estas cosas.